Arrancó la dictadura. Felipe Zuleta, alarmado con anuncios del gobierno Petro. El panelista de Blue Radio, abiertamente antipetrista, se desató en vaticinios pesimistas sobre lo que podría pasar en Colombia con el actual jefe de Starr. Felipe Zuleta reaccionó con vehemencia en la tarde del miércoles 3 de abril de 2024, justo después de que la reforma a la salud se hundiera definitivamente en el Senado de la República y de que se ordenara la intervención estatal a la nueva EPS y a Sanitas. El analista apuntó que este par de hechos marcan el derrotero del gobierno nacional de ahora en adelante, pues se basó en declaraciones del propio Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, que abogaron por la implementación de una asamblea. El panelista se despachó en Vox Populi, donde hizo un juego de palabras con la crisis de la salud y el posible apagón que puede sufrir el país por el bajo nivel de los embajas. Y agregó, escucha al ministro de Salud decir, no más congreso, nos vamos a una constituyente con el pueblo, sin congreso ni nada de eso. En consecuencia Zuleta concluyó, que ha notificado señores, harán por la dictadura. Fue así como argumentó, quedamos notificados, asamblea constituyente y gobierno por decreto. Vamos a ver hasta cuándo las instituciones colombianas aguantan porque decían que esto fuera, como Venezuela. Por último, pidió un milagro, según él, para salvar a Colombia. Que haya lluvia, que San Pedro nos mandó unas gotas de valeriana para ver si este país, empezando por el presidente, se tranquiliza porque vamos para el aviso.